Este fin de semana, desde su espacio de belleza y salud, Farmacia Anastasi pone a consideración de la teleaudiencia la línea de Eximia, una gama completa de tratamientos preventivos, restauradores, protectores y purificantes para la salud y belleza de la piel. Con el sello de Laboratorios Roemer, se prioriza la innovación del mundo de la ciencia y la medicina al servicio de la salud, entendiéndose a la belleza como sinónimo de armonía, salud y bienestar. Este fin de semana nos detenemos especialmente en Eximia Profesional, la nueva dimensión en tratamientos antiarrugas, y ponemos en primer plano a Filagen Procolagen Filler. Su innovadora fórmula posee la textura de un polvo sutil que es resultado de la exclusiva tecnología Dry Water. De fácil penetración y absorción, constituye un procedimiento no invasivo para contrarrestar la pérdida de colágeno. Esta aplicación precisa rellena arrugas profundas y líneas de expresión. Trabaja sobre la profundidad y la extensión de todo tipo de arrugas y pliegues. Y con el uso continuo, el rostro se ve más liso y rejuvenecido. Si desea conocer más sobre Eximia, las expertas de belleza de Farmacia Anastasi podrán brindarle más información y el mejor asesoramiento. ¡Suscríbete al canal!